¡Gracias! Y nos dejamos guiar Si como niñas aprendemos a amar El Espíritu Santo nos transformará Y tu fe con honra mostrará La puerta está abierta, es el año de la fe Vivamos la gracia de Dios Hoy como ayer y mañana también Y ese a su mando está Anima tu mano al triste y al pobre Y al que solo está Dale tu mano y muestra de tu rostro Y el rostro de Cristo verá La puerta está abierta, es el año de la fe Vivamos la gracia de Dios Hoy como ayer y mañana también Su iglesia jamás no está Miro Señor que estamos dispuestos A tu palabra escuchar Con esperanza poder avanzar Con esperanza poder avanzar Con esperanza poder avanzar La puerta está abierta, es el año de la fe Y nos dejamos la gracia de Dios Y nos dejamos la gracia de Dios Hoy como ayer y mañana también Su iglesia jamás no está Su iglesia jamás no está Su iglesia jamás no está Última Su iglesia jamás no está Y nosotros también aplaudimos Y hacemos también imaginariamente un coro de voces Y levantamos nuestras manos Para saludar con alegría al grupo Los Primos La iglesia está llamando La puerta está abierta, es el año de la fe Qué lindo, seguir aplaudiendo a nuestros chicos Que la vida con las dificultades, con los obstáculos Nos permita seguir Que la vida con las dificultades, con las dificultades, con las dificultades